Y llegó el momento, hoy se decide el torneo de apertura, Cristal, Universitario o Melgar, que todavía tiene chances. Y empecemos justamente por las chances del equipo rojinegro. Melgar, para ganar en la apertura, tiene que ganar de visita en Cusco y esperar que Cristal y Universitario no ganen. Es probable, no lo admite la actualidad de la uni de Cristal, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Es lógico que desde la matemática demos esto como posibilidad. Gran campaña del equipo arequipeño, que va a mantener aparentemente a Marco Valencia como el entrenador principal. Siempre y cuando, si es que le va mal, ojalá que no, nadie desee el mal aquí, pueda retomar su posición como jefe de la unidad técnica de menores del equipo rojinegro. Porque desde ahí está haciendo también un gran trabajo. La primera opción a ganar en la apertura es de Cristal. Este Cristal, ¿por qué? Porque Cristal es un equipo que ha logrado 7 de 9 en la altura. Cristal logró sumar hasta ahora, en tres partidos disputados en la altura, este será el cuarto, 7 puntos de 9. Si gana, hará 10 de 12. Y será el equipo del llano que más puntaje haya sumado jugando contra equipos de altura siendo visitante. Con lo cual, eso de una u otra manera ha compensado lo que fueron sus derrotas en los duelos directos contra Melgar, de local y universitario de visita en el Monumental. Entonces Cristal tiene la primera opción, porque ha ganado en altura, porque ha sumado más en altura de lo que ha perdido, porque no necesariamente enfrenta a uno de los mejores equipos de altura, porque es un equipo sólido, porque es un equipo que ha demostrado que en momentos así saca a relucir buenas versiones. Y también porque si logra ganar, por diferencia de un gol, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 10-9, lo que quieran, la u tendrá que ganar por una diferencia de 4. Y claro, ustedes dirán, pero la u le puede meter, y le puede ganar a Chancas por una diferencia de 4. Sí, puede. Probablemente, porque además hay antecedentes que dicen que Chancas, jugando en Lima, contra Cristal, perdió 4-1, contra Alianza perdió 3-0. Ahora, con Pablo Bossi como técnico, hicieron este cambio, va a salar por Bossi, no ha perdido, ojo. No, no ha perdido. Más allá de que se enfrente probablemente al equipo más difícil que le va a tocar en esta etapa en la que está dirigiendo al equipo de Andahuaylas. Es muy difícil ganar por una diferencia de 4. Ahí no hay que ver la tabla, no hay que ver la importancia del equipo. No, 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 no. Siempre es difícil ganar por una diferencia de 4. Si no, ¿por qué la u no podría haber ganado, o Cristal o Alianza, más partidos por diferencia de 4? Porque no existe esa diferencia normalmente. ¿Que se pueda? Sí. ¿Que tiene la u todo para hacerlo? Sí. Sí, pero es difícil. Entonces, ya si Cristal gana por 1, la u tendrá que ganar por 4. Si Cristal gana por 2, tendrá que ganar por 5. Si gana por 3, tendrá que ganar por 6. ¿Qué pasa si Cristal mete 3 en la altura? La u tendrá que ganar por una diferencia de 7 goles. De 6, perdón. Y eso implica meter como mínimo 6 goles. Y si te hacen 1, hacer 7. Entonces, está difícil para universitarios. Por eso es que creemos que Cristal tiene la primera opción. Ahora, evidentemente esto siempre y cuando igualen en puntaje. ¿No? En puntaje. Es decir, que ambos ganen. Porque después, si la u gana, Cristal empata. La u será el ganador. Si Cristal gana, la u empata. Cristal será el ganador del torneo de apertura. Ahora, es más probable pensar que Cristal no gane y la UCI y gane universitario, porque es local, que Cristal gane y la UNO. No veo a la UCI diendo puntos de local, con 60.000 personas en su estadio. Y perder la chance de disputar el título desde la diferencia de goles. En Cristal no viajó Tábara. Raro. Totalmente. ¿Por qué? Porque estaba con el equipo el día que tuvo que cambiar la fecha y hora de vuelo. Porque no llegó a salir su avión. Es decir, el jueves. Al final viajaron ayer, viernes. El jueves estaba Tábara para viajar. El viernes no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijeron, es que no está al 100%. Aguanta. Yo puedo creer que Yotun, que está operado, Solís, que lo van a operar, no viajen con el plantel, porque evidentemente lo primero es que descansen, que se recuperen, etc. Pero que no viaje Tábara, porque no está al 100%. Oye, aguanta. Es el partido en el que Cristal puede levantar el trofeo de ganador de la apertura. Y no lo vas a llevar porque no está al 100%. No es que lo operaron, ¿no? Y no puede salir. Fierralo. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Yo tuve un día a Tábara. Evidentemente no estarán en este partido, por obvias razones. Salvo la de Tábara. Y se anuncia que Pretel y Casonati van a ser los dos mediocampistas. Justin Alarcón, Grimaldo, González, Cauteruccio en el ataque. Lo demás no cambia, ¿no? Pasquini y por la derecha Lora. Y en el medio, o en la defensa, Ignacio junto a Chávez tapará Enríquez debido a la lesión de Solís. Enríquez que no tapa un partido de titular por Liga 1 desde octubre del año pasado, si no me equivoco, combinacional. Pero que ya tiene un recorrido importante en primera división cuando le tocó justamente ser titular en el equipo de Juliaca. En la U se anuncia la posibilidad de que Flores retroceda para jugar junto a Calcaterra y Rodrigo Ureña en la mitad de la cancha para dejar arriba al Tunche Rivera y Alex Valera. Esto tratando de poner la mayor cantidad de jugadores en campo durante más minutos que tienen gol. El Tunche tiene gol, Valera ha sido intermitente pero es de los jugadores que más gol tienen a la hora de elegir al 9. Y evidentemente Flores tiene gol, tiene definición, con lo cual traería pues que podría ser una decisión acertada. Pero veremos qué pasa hacia el final. Si es que no es así y Flores y Valera se mantienen arriba, pues en definitiva quien va seguramente a jugar al medio campo junto a Calcaterra y Ureña será Jairo Concha que entró muy bien el otro día en Cusco. Que entró muy bien y eso me hace dudar sobre el aspecto este de retroceder a Flores porque además se sacara a Flores del área. Sí, Flores puede llegar totalmente, pero mejor estacionarlo ahí. Que le queden la mayor cantidad de pelotas posibles para que ya note. Yo lo veo así. Veremos qué es lo que hace finalmente Fabián Bustos. Este es el pronóstico un poco de lo que puede llegar a pasar y las posibilidades que tiene uno y otro equipo. Yo no me voy a animar a decir gana este o gana otro. Sí voy a decir que tengo, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda y me puedo equivocar, obviamente, todos nos equivocamos. Pero por lo que he visto, no debería tener problema Cristal ni la U para ganar. Y por ende creería que el campeonato se va a decidir por la cantidad de goles que haga la U, básicamente. No, porque ya dijimos, si Cristal gana por uno, habrá hecho un gran apertura, un gran apertura. Y obligará a la U a ganar por cuatro. Entonces, ya no estará en manos de Cristal. Ahora, si Cristal gana dos a cero y la U gana por una diferencia de cinco, bueno, habrá que darle el mérito a la U, de que metió cinco. Cristal ganó dos a cero en la altura. Imagínense, ¿no? Ese sea el escenario. Fuimos y ganamos dos a cero. ¿Qué más tenía que hacer? Ganar diez a cero en la altura. Pasa. Lo lindo del cierre de este campeonato es eso. Que se va, creo, a definir, creo y estoy casi seguro, que se va a definir por la cantidad de goles. O sea, por la diferencia de goles en general. ¿No? Entre la U y Sporting Cristal. Después hablaremos de errores y aciertos a lo largo de la temporada. Porque hay errores y aciertos a lo largo de la temporada de uno y otro equipo. Pero en este momento todavía hay que dejarlo pasar. Todavía. Todavía. Vayamos paso a paso. Primero, conozcamos al ganador del torneo de apertura. ¿No? Primero, conozcamos al ganador del torneo de apertura. Primero, veamos los 90 minutos. De este y otro partido. Cristal en Cajabamba frente a Comercientes Unidos. Y universitario de local frente a Chancas. Antecedentes para que la U golee, hay. Antecedentes para que Cristal gane en altura, hay. Ganó 7 de 9 hasta ahora Cristal en la altura. La U goleó a equipos en Monumental, goleó a equipos en Monumental. Pudo meter más de 4 goles en un partido y le metió 6 a Comercientes Unidos. Justamente al rival de Sporting Cristal. Entonces, antecedentes o argumentos para que uno gane por goleada y el otro en la altura, hay suficientes. No hace falta mencionar muchos más. Con estos, basta. ¿Qué equipo ganará la apertura? Bueno, comentenme ustedes en los comentarios si será Cristal, si será la U. Por ahí, alguno cree que Melgar todavía puede tener la chance de lograrlo. Que eso sería un golpe tremendo a la polla, como se dice. Nadie, creo que debe ser el porcentaje menor de gente que cree que Melgar puede llegar a ganar la apertura. Que puede, puede. Lo puede lograr, pero ya no depende de Melgar. Ya no depende de Melgar. Depende de que haya dos grandes accidentes. Que pierda Cristal y que pierda la U. Porque evidentemente si empatan los 3 en puntos, Melgar es el que sale perdiendo por la diferencia de goles. Bueno, hoy se decide la apertura. 3 de la tarde, los 3 partidos en simultáneo. Aquí estaremos para analizar lo que ha sido al ganador de este primer torneo del año. Nos vemos, suscríbanse, es gratis.